8, 8, de 8, de 8 a 10, vean nada más ese, ahí está ese, se ven, vean nada más que buenas, se ven estas mojarras, y este es como lo están preparando aquí, de este lado está el horno, camarones asados y pileta asado, río Balsas, que se encuentra, hola que tal Valis, pues hoy me encuentro en la ciudad de Uruapan de nuevo, acá andamos de pata de perro, y para darle otra vez difusión a la comida regional, la comida michoacana, hoy estamos aquí a las afueras de un restaurante que está justo en Zumpimito, enfrente de la telesecundaria que tiene muchísimos años aquí, se llama, el lugar se llama río Balsas, y voy a probar el día de hoy, voy a constatar, me dijeron que aquí vendían mojarras, filete y todo eso, al estilo Churmuco, no hay un lugar donde las preparen igual, y hoy vamos a comprobar si aquí en el río Balsas, hacen igual las mojarras, que en Churmuco, así que, acompañen. Hola, gracias. Pues ahora que tal Valis, estamos en un lugar que se llama el río Balsas, aquí justo en la estrada de Uruapan, y pues vean nada más, así es como preparan las mojarras estilo, tierra caliente, estilo Churmuco, no? Estilo Churmuco, vean nada más que buenas se ven estas mojarras, y así es como lo están preparando aquí, de este lado está el horno, camarones asados, bilete asado, camarones asados y bilete asado, río Balsas, que se encuentra justo a la entrada de Uruapan, en Zumpimito, se le llama Zumpimito, en frente de una telesecundaria, que ya tiene muchísimos años aquí, y aquí pueden pasar a comer, vean nada más, que chulada, que bonito se ve, todo se siente calentísimo, dos camarones, y aquí están las mojarritas, las mojarritas asadas, ya con su chilito y todo ahí, van a quedar deliciosas, vean nada más, vamos a ver como las mete el hornero, vean nada más, van para adentro, cuánto deben de durar ahí adentro, para que te mueras, de ocho a diez minutos, miren acaban de salir estas, vean nada más, camarones asados, ahí están los camarones asados, unos quince minutos dijo, camarones asados, filetes asados, cuánto duran adentro, para que te mueras, ocho, de ocho a diez minutos, de ocho a diez minutos, vean nada más ese, ahí está ese, se ven, vean nada más como hierve ahí, se ve buenísimo, pues ahí está, aquí estamos conservando de la palma de guaro, haciendo aquí en Uruaco, en Michoacán, mojarra, filete, al estilo churumuco, un estilo inigualable, un saludito, que le quiera mandar a toda su raza, por allá, saludos a toda la palma de guaro, y churumuco, ya está, pues ahí estamos, bueno Valid, ya llegó aquí el, el camaróncito, con filete asado, que fue lo que pedí, el día de hoy, vean nada más, todo al estilo, tierra caliente, al estilo churumuco, vean nada más como, vean esto, se ve, buenísimo, es, chile de aceite, le ponen, obviamente, el filete, le ponen el camarón, cebolla morada encima, y pues, algún secreto, de la cocina, de la tierra caliente, michoacana, que hace que esto, esté demasiado, demasiado bueno, así que vamos a probarlo, y pues bueno Valid, vamos a probar, esta deliciosura, de la tierra caliente, vean nada más, que bonito se ve esto, está sumamente caliente, y pues vamos a probarlo, aquí está en el fondo, se dice, mariscos, río, balsas, ahí está, río balsas, allá de, de la tierra caliente, y vamos a probarlo, a ver que tal, que tan bueno está, ya le echamos su limoncito, su salecita, y su salsa, así que, vamos a probar, mmm, mmm, vamos a ponerle filetito, mmm, mmm, es que esto está increíble, de verdad, buenísimo, mmm, 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 que bueno está, casi, 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 sabe igual que, que las mojarras de churmuco, no puedo decir que sabe igualito, ya son los originales, pero aquí, aquí se le asemeja muchísimo, último, y, provechito para todos, mmm, 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 pues ya estuvo Wallis, por el día de hoy, vámonos, a la casa, vámonos, a Nueva Italia, Michoacán, vamos a marcharnos, para nuestro lugar de origen, estuvo riquísimo aquí, lo recomiendo, eh, sí, no es lo mismo que churmuco, sinceramente, casi le llegan, casi le llegan a churmuco, pero, si quieren probar, probar, unas mojarras, un filete, eh, al estilo churmuco, con horno y todo, pasen aquí, pasen a Río Balsas, justo en la entrada de Uruapan, a la altura de Zumpimito, y van a ver que no se van a arrepentir, mi nombre es Henry Martínez, esto fue Soy de Nueva Italia Valley, nos vemos luego, en un video nuevo, hasta la próxima.